Yo no pido demasiado para esta Navidad No me importan los regalos, si a mi lado tú estás Yo te quiero para mí Esta Navidad Eres tú Yo no pido demasiado para esta Navidad No me importan los regalos, si a mi lado tú estás No hace falta una lista para esta Navidad Solo a ti te necesito para poder celebrar Yo te quiero solo a ti Donde no imaginé Mi deseo será Esta Navidad Solo tú Solo tú Luz del cielo, mirar toda la ciudad Brisa de los niños de felicidad Todo el mundo espera A la medianoche A la medianoche Santa está llegando El reloj marca las dos Y no puedo esperar Ni un minuto más No pido demasiado para esta Navidad No me importan los regalos, si a mi lado tú estás Yo te quiero para mí Cuando lo imaginé Cuando lo imaginé Mi deseo será Esta Navidad Solo tú Solo tú Esta Navidad Mi deseo eres tú Esta Navidad Mi deseo eres tú Esta Navidad Mi deseo eres tú